A esta hora no, pero en la noche, en la noche cualquiera No, güecho, yo, no, mire, yo andado, hola, buenas tardes, ahorita estoy en el cementerio de El Rosario No sé si lo puedo filmar, ¿puedo filmar? No, no, estoy con un amigo ahorita, me ha dado licencia de entrar aquí Él dice de que, que no asustan, no, yo andado en cementerios donde sí asustan, algunos donde hemos visto muchas cosas y todo eso Con permiso, échemele un ojo ahí a la moto, ey qué bonita está aquella tumba va usted, como que es de camión No, como que, no, es un trailer, eh Este día me he venido aquí para el cementerio de, estoy en el Rosario de la Paz en la mañana Pero, en la noche voy a venir al rato a buscar algunos lugares, es que esta tumba, no puedo decir que está bonita porque no es que esté bonita Sino que dicen que aquí, se llama, con el respeto que él se merece, se llama José Inés López Oriano Eh, murió el 17 del 7 del 2021 Eh, manejaba rastras, creo yo Ahí murió Mi respeto para él, no sé qué le pasó y todo eso, pero Está bien chiva la tumba de él y todo eso Está algo grande aquí, el cementerio Está bien grande Está algo grande aquí, el cementerio Es en el Rosario de la Paz Bueno, yo ahorita ando yo solo Guau, miren esa ceiba Tamaña ceiba, cualquiera creo que le daría miedo a venir aquí hasta en la noche Bueno, a mí no, porque he andado en lugares así, de noche Pero sí está bien grande este cementerio Está bien grande El cementerio de Eh, el Rosario de la Paz Con el permiso de Los difuntos me he metido aquí A grabar Esta ceiba Creo que ceiba le llaman Sí, está grandísima Nunca había visto una ceiba así como esta Qué grande es Sí, realmente está bien grande Yo había visto este cementerio Lo había visto bien pequeño, lo había visto, pero Ahorita veo que es bien grande Y Qué rara, qué peculiar, rara esta tumba No sé de qué se trata Creo que tumba, eh Pero tiene Tiene No, es una jaula Creo que se la han quitado a otra tumba más Todo eso Como pueden ver aquí, no hay nadie más que solo yo Solo yo Sería bueno venir en la noche, ¿verdad? Creo que sería bueno venir en la noche Sí, está bien grande Está bien poblado Lo bueno que puedes caminar aquí Está bien grande Eh Lo hago con el respeto de las personas que están aquí enterradas y todo eso Me he venido para acá Este día Y está bien grande Está bien grande este Este cementerio Uy, me paré en esto Piedras Aquí hay piedras Quien las habrá traído No sé Pero hay un montón de piedras Alguien quizá las recoge Pero hay un montón de piedras aquí encima de esta tumba No sé para qué o quién las habrá traído Una soledad grande aquí Creo que Hijo de la chingada Se cayó No lo botelló Él solo se cayó Yo me tiré Pero no lo he tocado Se cayó Hijo de la chingada No lo he tocado Pero se cayó Ya me dio miedo Tengo miedo Igual vengo con respeto No vengo ir respetando a nadie Este cementerio Si está bien grande Pero lo que veo que No hay absolutamente nadie Ni una persona No hay nadie Vamos en el Rosario de la Paz Y me llama la atención Una tumba que está aquí Hay una tumba que está aquí Por aquí Quiero ver Vamos a ver ahorita Y sigue más para adentro Creo que está bien grande Es como que es casita Solo espero que no me asusten Porque ya me asustaron por allá En una casa Pero está bien refundida aquí No sé qué es eso Pero Da miedo Como que tuviera El El cajón ahí Igual está Uy Me volví a sumir Aquí está esta otra No sé pero Este cementerio Me está dando miedo Creo que voy a salir ya Porque aquí me acabo de sumir Creo que voy a salir ya Está bien grande Porque está bien grande Y Quiero ver Aquí está esto Ahí está No hay nadie ahí No sé si lo habrán sacado O qué Pero no hay nadie ahí Yo creo que ya la sacaron Pero no hay nadie Igual esto se abunde Quisiera seguir grabando más Pero Creo que ya no lo voy a hacer Está bien lejos Está bien bonito O sea bonito Porque es cementerio No sé no que porque Para grabar Pero Creo que ya me metí bien lejos Me voy a bajar aquí Bueno Es un montón Uy Me asustaron Se cayó una No lo hice O sea yo Se cayó una Una cruz Se derrumbó Creo que eso es para avisarme Que no Soy bienvenido aquí Allá se mira el cerro Hasta el cerro Del indio Aquino Y todo eso Uy Yo creo que eso es para avisarme Que no soy bienvenido aquí Pero Solo estoy Voy a grabar Y luego me regreso Creo que Estos están recientes Estos están recientes Todos estos Con el permiso de ustedes Voy a pasar aquí Hasta allá La neta que voy a llegar Hasta el final Porque si vine hasta aquí Voy a llegar hasta el final Solo yo estoy muchachos Mira pues vean Bienvenido solo yo Este toma Se da miedo Son varios Son Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Como nueve Son Son un montón No sé quiénes serán Pero con mi respeto Para ellos Eh Bienvenido hasta aquí Hasta el final Creo que en el final Ando yo ahorita No sé Pero este cementerio Siento Como les puedo decir Como malas vibras O sea Como que Da miedo en la noche O sea Y aquí estoy en el final Da miedo en la noche Porque si da miedo Esta tumba ya está Como cayendo Y todo eso Aquí ando por el final Hasta el final Esta tumba es bien peculiar Porque Se mira que le han botado Las puertas Todos le han botado Si Se las han botado Todas Le han botado Las puertas Uy Y esto Un hoyo Má Pero No sé Qué es eso Pero Si da miedo Este cementerio La verdad Que si da miedo Igual Aquí está Otro Que le han roto Que le han roto La tumba Pero no hay nada Está solo No sé si lo han sacado O lo han profanado Y todo eso Igual allá adelante Está otro Allá 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 está otro Como que le han profanado La tumba O algo así Pero creo que me voy a ir Ahorita porque Ando bien adentro Pero Quiero irme Voy a empezar a salir ya Llevo 11 minutos En este cementerio Es en el Rosario De La Paz Lo hago con respeto No he venido A tocar nada Ni tampoco Ando haciendo Nada malo Simple y sencillamente Vine a grabar Quisiera venir En la noche Pero Yo creo que voy a venir Algún día Pero La verdad Este cementerio Si da miedo Se lo juro Que si da miedo Porque Desde que vine Este Se cayó una cruz Ella sola Yo no la toqué Ni me agarré de ella Así que Ahorita voy de salida Ya Voy rápido Porque Quiero salir ya Hay una puerta Pero voy a buscar La puerta principal Por donde entré Así que Por aquí voy Ahorita En la noche Me gustaría Venir aquí Aunque les soy honesto Y ando a dos lugares Yo solo En la noche A las 12 Una de la madrugada Pero Da miedo Un poco Porque se escuchan Muchas cosas Así que Ahorita voy a salir Voy a buscar El camino Para salir La verdad Hay unas tumbas La que se cayó Ahí Me dio miedo Porque se cayó Allá sola Voy a buscar La salida Y no la encuentro Lo peculiar Que miro yo aquí Que nunca he visto En otro cementerio Es que hay un montón De tumbas Que están hechas Tienen las cruces Pero adentro No tienen ataúdes No tienen ataúdes Como por ejemplo Esta Tiene las cruces Pero no hay nadie Adentro No sé No sé Por qué No hay nadie Adentro Así que Ahorita voy saliendo Allá Voy buscando La puerta A ver si la encuentro Porque por aquí Creo que entré No me acuerdo Realmente por donde fue Pero aquí Creo que fue Así que Al rato Les aviso yo Cuando venga Cuídense Y hasta la próxima Aquí en el rosario El cementerio Y todo eso Al rato Voy a venir Y les voy a enseñar Oigan